¿Cómo puedo conseguir un six-pack? ¿Cuál es la mejor manera y más rápida de conseguirlo? ¿Por qué tiene que ser rápido? ¿Por qué tiene que ser fácil? ¿Por qué crees que la vida es fácil y rápida? ¿Por qué no puede ser dura y difícil? ¿Por qué no puedes sufrir? Porque el sufrimiento es lo que le da valor. Si todo el mundo tuviera un six-pack y fuera rápido y fácil, entonces no tendría valor, ¿verdad? Si todo el mundo tuviera un six-pack rápido y fácil, a nadie le importaría una mierda. La cuestión es que es difícil. El valor está ligado a la dificultad. Si quieres algo que sea valioso, necesitas algo que sea difícil de obtener. No deberías estar pensando en rápido y fácil. Deberías estar pensando en el duro sufrimiento de pasar por ello. Eso es lo que deberías estar pensando. Esto va a ser duro, pero voy a hacerlo de todas formas. Porque cuando esté hecho, todo el mundo sabrá que he pasado por algo difícil. Cuando le digo a la gente que eres la suma de las cinco personas con las que pasas más tiempo, todo el mundo está de acuerdo. Dicen que probablemente sea verdad. Las cinco personas con las que pasas más tiempo son como acabarás siendo. Dicen que sí, y luego continúan juntándose con gente que no quieren ser. ¿Por qué? Tiene que haber un punto. Tiene que haber un punto en el que te sientas y dices, vale, sois mis amigos, etc. Os quiero, podemos hablar de lo que queráis, pero mi vida va por otro camino. Tienes que dejar atrás a algunas personas. Si vinieras a salir conmigo y estuvieras en una habitación conmigo, y mis cinco amigos te sentirías cohibido. Somos unos putos monstruos. Si vinieras a pasar el rato conmigo y mi pandilla te sentirías cohibido, y esa cohibición te motivaría o sin duda te inculcarían la disciplina necesaria para cambiar. No te sientes cohibido entre tus iguales. Por eso no cambias. Si entraras en una habitación y fueras la única persona que no es un puto monstruo, querrías convertirte en un monstruo. Así es la vida. Así es la humanidad. ¿Por qué te juntas con gente con la que no quieres estar? No me puedo imaginar realmente querer dejar algo y no ser capaz de dejarlo. No me lo puedo imaginar. Como cuando hablo con gente que dice que quiere dejar de fumar. Quieres seguir fumando un tiempo y dejarlo más tarde. Si yo quisiera dejar los cigarros hoy, si quisiera dejarlo, lo dejaría. No puedo imaginar una mentalidad en la que quiera hacer algo y no pueda hacerlo porque si tienes ese tipo de mente, si tu mente está tan fundamentalmente rota que no puedes hacer con tu propia mente lo que quieres hacer. Entonces, estás jodido. La vida es jerárquica. Siempre habrá reyes y siempre habrá campesinos. Si tienes una mente que no puedes controlar, nunca serás un rey. Serás un campesino. Esa es tu vida. Tienes una vida de campesino por delante y ese es tu destino. Disfruta. Una vez que tienes el control de tu mente, la vida es tan ridículamente fácil. Es tan ridículamente fácil. No es jodidamente difícil. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Una vez que controlas tu mente, es fácil, ¿verdad? Extrañas a esa chica. Estás molesto. La extrañas con todo tu corazón. Pero una vez que te das cuenta de que se ha ido, si controlas tu mente, se ha ido. Vas a extrañarla. Es una pena. Al gimnasio. Si no puedes controlar tu propia mente, entonces eres solo una pluma en el viento de la vida. Porque tu propia mente es lo único que puedes controlar. No puedes controlar el clima. No puedes controlar a los demás. Ni siquiera puedes controlar si tu corazón deja de latir. Podrías tener un ataque al corazón mañana. No puedes controlar nada aparte de lo que piensas. Si no puedes controlar tu propia mente, entonces vas por la vida con cero control. Cero influencia. No puedes controlar nada. No eres más que una pluma en el viento esperando que la vida te lleve de un lugar feliz a un lugar triste. Esto es lo que realmente no entiendo. Si no estoy contento con algo y me siento incómodo con algo, lo arreglo. Es una motivación infinita en la que no creo como concepto. Pero eso es combustible interminable para el fuego. Si yo estuviera infeliz con algo acerca de mí mismo, sin importar lo que fuera, sería capaz de tomar toda esa incomodidad y convertirla en energía sin fin para arreglar el problema. Pues bien, estas personas parecen sentarse y decir que están muy descontentas con X, pero luego siguen haciendo X. Así que no creo que sean realmente infelices. Lo que notarás si vives la vida lo suficiente es que alguien se sentará y te dirá Soy infeliz siendo un perdedor. Tú dices, ¿por qué eres un perdedor? Me siento en casa a jugar a videojuegos 7 días a la semana. Y tú le dices, vale. Y puede que 3 días a la semana sean infelices haciendo eso. Y ese es el momento en el que te mandan un email. Y ese es el momento en el que quieren hacer un cambio. Pero 4 días a la semana no les molesta. Realmente no les molesta, porque si les molestara 7 días a la semana, adivina qué, lo arreglarían. Correcto. Así que tengo muy poca simpatía por la gente. Y eso no es porque no sea una buena persona, sino porque he sido muy duro conmigo mismo. Y he pasado por muchas cosas que eran difíciles. Y he pasado por mucho dolor y trauma yo mismo. Algunos de ellos autoinfligidos. Otros me los ha dado Dios para hacerme mejor persona. Pero he sido tan difícil conmigo mismo que me resulta muy difícil mirar a alguien que se ha negado a ser difícil consigo mismo y verlo como mi igual o sentir simpatía o lástima por él. ¿Por qué iba a sentir lástima por alguien que tomó el camino fácil cuando yo tomé el camino más difícil posible? ¿Tomé el camino más difícil posible para ser el hombre que soy? ¿Y ahora quieres que sienta lástima por ti? No siento lástima por ti. No siento pena por esta gente. La conquista es todo lo que la vida ha sido para los hombres. Los hombres tienen un deseo innato de conquistar. A ti te importa conquistar. ¿Por qué los romanos se levantaron a hacer derretir rocas, hacer espadas y caminar en direcciones aleatorias? No tenían Google Maps. No tenían ni puta idea de a dónde iban. Direcciones al azar para encontrar algún otro grupo de personas y joderlos y tomar su mierda. ¿Para qué? Conquista. Esto es una conquista. ¿Por qué Genghis Khan cabalgó desde Mongolia hasta Viena? Es un largo camino. ¿Por qué? Conquista. Los hombres nacen con este deseo innato de conquistar. Está dentro de nosotros. Intentan suprimirlo. Tratan de distraerlo lejos de ti. Decirte que estás equivocado. Eres tóxicamente masculino. No deberías querer conquistar. No importa si lo haces en el gimnasio levantando todo el peso posible. Tienes que encontrar la manera de conquistar la tierra y conquistar. Lo único que te va a hacer intrínsecamente feliz es la conquista. Nada más. Si estás deprimido, ¿por qué no conquistas una mierda? ¿Por qué no conquistas una mierda? Esto es un 찾아lo j lining enseñ cuerpo. No es un maquistas una mierda? ¿Por qué no conquistas una mierda? Para combatirlo.